Hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, esto es gracioso porque resulta ser que la cuenta del gobierno, llamada Gobernación, ¿no? Una cuenta del gobierno de México, ha publicado lo siguiente, que es el post con la lista de los 10 streamers más vistos en 2023, que sabemos que Anlo ha quedado en primer lugar con una diferencia, pues, yo diría que bastante notoria, o sea, fíjate que la diferencia es de 14 millones de visitas, y la mayoría, pues, de diferencias entre otros son de 3 millones, 4 millones y así, pero wow, fíjate, y me da mucha gracia porque Rivers invita al presidente a jugar un Mario Party, ahora vamos a ver lo que ponen, dicen, la política de transparencia y acceso a la información implementada por el presidente López Orador, lo ha posicionado como el streamer latinoamericano de obra hispana con más visitas, sus transmisiones informan al pueblo mexicano sobre, bueno, al pueblo de México, sobre las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, presidente López Obrador, ok, es una frase que él dijo, y aquí que está, dice, el presidente López Obrador es el streamer latinoamericano y de obra hispana con más vistas en 2023, en México y en América Latina, el canal de Andrés Manuel López Obrador se posiciona como el más visto en todo el año 2023, dejando atrás a streamers famosos como el Mariana, RiversGG, me da risa bro, como involucran a temas políticos con streamers bro, o sea, imagínate que tu padre que sigue política está viendo este comunicado y ve los nombres bro, el Mariana, RiversGG, Spring, Juan ese guarnizo huesco, imagínate bro, imagínate que tus padres que están ahí siguen en la página del gobierno de México y de repente ven, ¿y qué es esto? ¿qué es esta mamada? ¿quién se llama RiversGG? ¿quién se llama el Mariana separado? imagínate, imagínate, y ahí luego le pone Rivers, jajaja, buena manera de acabar el año, ¿pa' cuándo un Mario Party presidente le pone? y no sé si ha sido el único o la única más bien, mira por ejemplo aquí la cuenta de Aldo Updates, Aldo aparece en la publicación de Segov México en donde se mencionan a los streamers más vistos de Latam y nadie más, InfoJuan, con ese guarnizo aparece en la publicación del gobierno de México posicionándose en el séptimo como streamer con más visitas, ahí está, y bueno, ¿saben qué pasa? porque el presidente, bueno, además de que tiene mucho, muchas personas que le ven, ¿por qué está tan arriba? y es porque YouTube, ¿por qué él transmite en YouTube amigos? una de las cosas que se comenta es que los streamers en Twitch tienen menos viewers, pero si llegasen a ser directos en YouTube tendrían muchos más, ¿ustedes creen en eso? o sea que si por ejemplo yo que sé, Spring transmite en Twitch, tiene como por ejemplo 50 mil viewers, pero si deja de transmitir en Twitch y empieza a transmitir en YouTube, consigue por ejemplo 80 mil viewers, porque en YouTube pues tienes más alcance, ¿no? o sea en YouTube la gente te ve más, YouTube te recomienda, YouTube es la aplicación que ya te viene descargada en el teléfono, o sea tú compras un teléfono nuevo y no tienes que descargar Twitch, ¿no? en el teléfono ya te viene en YouTube instalado, ¿no? incluso creo que ni siquiera lo puedes borrar, así que yo creo que por eso, por eso es que el, bueno, el presidente, o sea imagínate si el presidente te lo transmitiera en Twitch, tendría menos viewers, ¿no? no sé cuántos viewers tienen en YouTube, pero tendría muchos menos diría yo. Y bueno, ¿quiénes están en el top? está Aldo Geo, La Cobra, El Abo, Juan Guarnizo, Roger, Rivers, Mariana, West Colespring, y ya está. Ahí está amigos. Grande tripón apareciendo en una publicación del gobierno de México. Que nice, que Aldo Geo, que Aldo en algo, el gobierno, sin ser nada malo, jajaja, sin ser nada malo, dicen. Y este de Aldo, bro, jajaja, ¿y esta foto de Aldo? Lo que pidan al respecto amigos, grande tripón, grande Roger, mis streamers, jajaja, el Roger, Ola Tonotos, Rivers, pero bueno. ¿Para cuándo un combo con Anlo? Pero también había visto de que Grefg quería invitar a Anlo a los Slam, bro. Imagínate, bro. Ya perdió su oportunidad, bro. Perdió su oportunidad. Eso hubiese sido en México, cuando el año pasado. Pero, perdió su opportunity, Grefg. No, pero ustedes se imaginan, en serio, que Anlo haga como que un directo con uno de los streamers. Imagínate, ¿no? O sea, imagínate. O sea, ya sé que, por ejemplo, Rivers la pone en coña, pero imagínate que le contesta de verdad. Quería Rivers. Jajaja. Ay, Dios mío. Pero bueno amigos, no más piden, no olviden suscribirse, déjame su buen like, comentario, completamente gratis, no cuesta absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.